¡Ok, perfecto! Les tenemos las mejores recomendaciones. Pasta dental Blendax Ultra Frescura tiene componentes altamente efectivos que actúan inmediatamente al contacto con la boca, previniendo la formación de sarro, las caries y el mal aliento. Además, Blendax Ultra Frescura prolonga la frescura y facilita el endurecimiento del esmalte dental. ¡Qué frescura! Blendax Ultra Frescura, por su sabor a fulmenta, otorga una prolongada frescura a toda la familia. Blendax, frescura y protección para tus dientes con tecnología alemana, pero hecha en mi Ecuador del alma. ¡Compi! ¡Compi, seguimos con más de combate! Por acá ya vemos a los chicos que están preparados para este circuito de llantas. Señor Raboz, ¿cómo se llama el circuito? ¡Circuito Duelo Hombre! ¡Fantástico! Recordemos que si tu fiño gana, clasifica. Atención, Chino, que usted podría llevarse entonces a la revancha en esta ocasión. Ahí está el circuito, el circuito ya propuesto y vamos a arrancar. ¡A la cuenta de uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! ¡Vamos chicos, eso! Preparándose con mucha fuerza, quieren clasificar para estar en la selección de combate. Se van al circuito, pasaron las llantas, para la estructura, lo tienen que pasar por arriba, sin caerse, sin dar de chance a las equivocaciones. Fernando Tufiño se lanza con todo, de una manera increíble, sin miedo a nada. Fernando Tufiño, ayayay, cuidado con las lesiones, cuidado chicos con sus lesiones, sus piernas, sus rodillas, sus tobillos, cuidado con ese hombro chino. Cuidado por querer ganar, lo que hace es perjudicarte la salud. Fernando Tufiño, cuidadito, pero va avanzando con las llantas sin problema. El chino se me está quedando rezagado. Tufiño logra pasar y sin problema, pasa a las siguientes estaciones y los cilindros suspendidos a dos metros y medio de altura, mientras tiene que cargar un pesado tronco en una maleta. Ahí estaba avanzando Fernando Tufiño, sin problema va llegando también el chino. Ojo que ya no es mucho lo que lo separa, ojo que esto no es de rapidez, sino de resistencia. Tuvo una tremenda caída Fernando Tufiño, hasta acá se escuchó, es el turno de Tufiño para volver a ponerse el cinturón, llevar esas llantas al otro extremo, donde ya está la marca señalada en el piso suelo, puede ver también desde su casa. Y en este momento Fernando Tufiño tiene una seguridad increíble, pero cuidado porque el chino es de los que va tranquilo en la primera vuelta, sabe que el otro se desgazó y en el segundo podría agarrar la ventaja. Un minuto con 25 segundos, ¿quién será parte de la selección de combate? Ok, perfecto, ahí va el señor Tufiño avanzando, algo lastimado, pero el chino está hasta el momento con toda la salud y todos los huesos bien puestecitos. A diferencia de Tufiño que está algo lesionado, creo que si se ponen las pilas el chino Cruz puede llegar y si no, despídete porque no vas a la selección chino. Totalmente, Carlos, aquí cualquier cosa pasaría, el chino no puso su energía total en la primera vuelta. Y eso podría causar un tremendo dolor de cabeza al equipo naranja con un Tufiño que se para ya arrastrándose. Si vieron esa imagen de Tufiño, bueno, pues él está muy cansado y el chino sabe que puede alcanzarlo. El señor Pepe Tola le está diciendo a Tufiño que no le dé ventaja alguna, mientras que el chino se lanza con todo y el pollo le está diciendo, dale que si lo alcanzas. Oye, Tufiño está pálido, compi, cuidadito Tufiño, cuidadito, le traicionan las energías, Tufiño está pálido. Ahí, ahí, ahí va saliendo el chino, el chino Cruz tiene que coger su llanta. Una equivocación tuvo Fernando Tufiño ahí, mire que no, le llevó la llanta al otro lado, casi se va, perdió segundos y ya está el chino ahí. En la misma estación, el chino ahorró sus energías, atención con esa estrategia, la primera vuelta no le puso todo, no le dio todo y ahora Fernando Tufiño le está poniendo pastura. Lo alcanzó, lo alcanzó, lo alcanzó Doménica. Diosito santo, ¿qué pasará? Están en patas los chicos, están en el mismo momento, ahorita, en ese momento ya este circuito es de cualquiera de los dos. ¿Quién pasará? ¿Será Fernando Tufiño o será el chino? Cualquiera de ellos. ¡Uy! Se equivocó Tufiño. Ya está, Fernando Tufiño, cansancio, ya se nota, físicamente y mentalmente se está olvidando de cómo son ciertas partes de este circuito, lo cual le ha restado dos segundos. Qué pena, aún no se ha dicho nada, estamos por ver qué pasará. Chino agarra ventaja. Ahí está el chino, se quita, ¡ay! Se pegó durísimo Tufiño nuevamente, se cayó. Puede costarle una lesión, pero también puede costarle el juego. El chino cruz no para y ya tiene varios centímetros de ventaja sobre Fernando Tufiño. Esto es combate, nada está dicho hasta el final, lo hemos dicho una y mil veces, ¡me encanta combate! Fernando Tufiño está exhausto, está que se desmaya Fernando Tufiño. La doctora ya está atenta con lo que está sucediendo con ese chico que está literalmente dando el poco porcentaje de energía que le falta, que aún tiene y el chino está aún en pie. Es increíble, es increíble ver de dónde sacan energía para poder cumplir sus metas en combate. Compañera, Tufiño está al borde del desmayo, le acaban de lanzar una botella de agua, la doctora está lista para entrar en la acción. Cuidado Tufiño, cuidado, te excedes en tus fuerzas y eso te puede costar muy caro. Las dos caídas que se pegó Doménica fueron caídas muy fuertes. Fernando Tufiño está hasta un poco mareado, me da la impresión que se está confundiendo más aún con las cadenas que tiene que elevar, que tiene que alternar con sus manos porque se le pierde, tira su cabeza. Ve a qué nivel está el chino, el chino está muy cerca, ya está en la marca amarilla, pero Fernando Tufiño no se rinde. En este momento continúa siendo lo suyo, el chino solamente debe pasar la marca amarilla y esto estaría dicho a Tufiño. Doménica, el juego lo gana el chino. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba, tiene color azul, 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 azul. Azul es el color de los puntos, azul. El chino previene la posibilidad de llegar. Azul. Ok, al parecer hay un reclamo en el piso. Tufiño se va al suelo, compañera. Tufiño se va al suelo. Lo declaramos ganador al chino, faltó un poquito porque Tufiño estaba agotado, a punto de desmayarse. En más se desmayó, señor La Bosta. Por eso, por eso, justamente, para que la doctora pueda arrecerlo rápido. Pero, es verdad, los puntos se los lleva el chino, el juego lo gana el chino. Pero, sin embargo, Fernando Tufiño nos acaba de mostrar de qué está hecho un combatiente. Un combatiente nunca renuncia. Un combatiente nunca deja votado a su equipo. Y hasta el final, y pese a todo el esfuerzo que pudo haberle costado carísimo a Fernando Tufiño, vemos un Fernando Tufiño que terminó su circuito. Así, y de ese material están hechos los campeones. Aquí está, entonces, ya tendiéndolo a Tufiño, pasando un momento bastante incómodo para él. Le cuesta su respiración. Sin embargo, el chino, entre lágrimas, salió tocando esa campana. Se puede ver cómo toca la campana. Y su rostro inmediatamente se transforma en un rostro de agradecimiento, de esfuerzo. Y de todo lo que tuvo que vivir para poder llegar a este momento chino. Vuelvas a tener momentos difíciles en combate, pero tu esfuerzo hace que estos momentos se vuelvan aún así más gratos. Mira, Doménica, lo que estoy viviendo en esta temporada no tiene precio. Lo que pasó con John Alex hace unos días me sirvió de lección ahorita. Que así yo comience perdiendo, no debo dejar de luchar porque la lucha es hasta el último. Y ahorita lo acabo de mostrar nuevamente. Chino, has ganado muchísimo físico. Pero ¿qué pasaba por tu cabeza en la primera vuelta cuando tú podías ver que tu compañero, bueno, en este caso tu rival, estaba mucho más adelantado que tú? Sí, yo tengo mucha confianza en mí. Yo sé que lo que es largo aliento es mío. Entonces, yo lo he mostrado en Quito. En la altura corrí esa carrera y no, a pesar de ser en la costa, nunca paré. Entonces, yo sabía que él iba a quemar los cartuchos rápido. Buena estrategia entonces del chino, le sirvió en esta ocasión. Y chino, está siendo parte de una selección de combate X3. ¿Esto es algo que te lo pusiste en tus metas o en el momento que regresaste acá? Claro, este, un saludo y un abrazo para todos esos azules que me apoyan en las redes sociales. Esto es por ustedes, siempre pienso en ustedes, en cada esfuerzo. Totalmente, chino, felicitaciones entonces. Con tu esfuerzo lo has logrado esa noche. Pero escúcheme, mientras Fernando Tufiño también se recupera, escúcheme usted también en su casa que nos está viendo. Él va a tomar aliento, pero yo le comento a usted algo. Que a las 10 primeras personas que envíen de la manera más rápida su mensaje de texto con la palabra dinero al 2777, se van a llevar 3 dólares de recarga. Si usted quiere ser uno de los primeros ganadores, no lo dude más. Agarre su teléfono en ese momento, después se puede olvidar. Envíe dinero al 2777, que esta noche usted puede llevar esa recarga de la manera más fácil y sencilla. Y en ningún otro lugar le va a ganar esta recarga. 3 dólares puede ser suyo. Mata. Claro que sí, compañera. Por el lado de acá todavía están intentando recuperar a Fernando Tufiño, pero sin embargo no se encuentra bien. Tenemos las imágenes en pantalla de un Tufiño que está agotado. Y ya lo veíamos agotado desde antes de terminar la segunda vuelta. Yo te decía, está pálido. Y en realidad, al parecer, está muy fuerte lo que está viviendo. Doctora, ¿qué le está pasando a Fernando exactamente? Un desgaste físico tremendo. Estamos ayudándolo ahorita con exigenoterapia. Le está doliendo todo. Las extremidades superiores, extremidades inferiores. Y estamos tratando de mejorarlo un poco. Todo esto se debe al extremo esfuerzo que hizo en el circuito. Claro, circuito bien pesado. Ahora, una cosa más, doctora. ¿Cómo lo ve usted para seguir combatiendo? Porque la verdad es que le falta una prueba más, que sería la prueba definitiva, que lo dejaría dentro o fuera de la selección de Combate X3. Habrá que preguntarles a ellos. Siempre digo que no pueden jugar, igual terminan haciéndolo. Hacen lo que le da la gana. No, son combatientes. Sí, eso es verdad. La doctora lo sabe muy bien. Ahí está. Ok. Bueno, lo importante también es, más allá de que él se recupere, sobre todo en su respiración, que la veo bastante agitada. Y luego todo lo que ya escuchamos, la explicación de la que sabe, que es la doctora. También lo importante es que no sufrió ningún tipo de lesión, porque yo vi dos caídas súper fuertes de Fernando Tufiño, sobre todo en los tanques. Y qué bueno que no llegó a mayores ese golpe. Ok, perfecto. Y se viene el enfrentamiento entre Ana Paula y Carla Estrella. Si Ana Paula gana, clasifica. Si Carlita gana, vamos al empate y veremos qué sucede en la siguiente prueba. Se pone interesantísimo en los hombres. Ya podemos ver cómo se van definiendo algunas cosas. Las chicas ya están aquí, están nerviosas, vieron lo que fue la participación de sus compañeros y deben estar muy comprometidas que ellas como mujeres de igual manera tienen que darle bastante pelea. Lo que sí, y en este momento están listas para competir. Mientras tanto, Tufiño terminando de atenderlo, el preparador físico de los chicos también, el sargento, junto con la doctora, dándole la mejor de las atenciones. Ok, perfecto. Ana Paula y Carla se enfrentan en segundo 12. Pero, ¿qué vamos a ver en este momento? Mata se enfrentaron en Quito. El reto Chocho 2. El reto Cevichocho 2. Cevichocho 2. Eso fue en la capital. Mucha controversia. Claro que sí. Por lo tanto, una primera edición, esa es la segunda edición del reto Cevichocho, Mata. Los retos más controversiales. Pero escúchenme, chicas, esto no es válido para el duelo, solo para puntos en equipo. Así que el resultado del reto Cevichocho no incide para nada en todo lo que está pasando esta noche para elegir a los seleccionados de Combate X3. Veamos. ¡Veamos!